Bienvenidos a esta entrevista que tenemos hoy en el programa Astronomía Latinoamericana. Realmente es un gusto, hoy tenemos a un ícono de la astronomía, muy reconocido sobre todo en Sudamérica, y la idea es que lo conozcamos también nosotros en el área centroamericana y en otros lugares, que sabemos que hay mucha gente que nos ve, y entonces es para mí mucho gusto y un gran honor saludar y platicar esta noche con Jaime García, Jaime García de Argentina, y es un gusto conocerte y estar contigo en esta charla, y mi primera pregunta para ti, y aparte de la bienvenida es, ¿Quién es Jaime García? ¿Cómo podríamos conocerlo? Bueno, ante todo, muy buenas tardes a la audiencia de este proyecto de astronomía latinoamericana. Bueno, para mí es un honor estar aquí, y es un poco exagerado decir que soy una personalidad o algo por el estilo. Soy una persona, eso sí, y me encanta la astronomía desde muy pequeño, y por esa razón es algo que decidí, digamos, cuando era un niño, porque lo primero que me pasó fue cuando era muy pequeño, todavía no iba a la escuela, y mi tío abuelo hacía las veces de abuelo, porque mi abuelo o su hermano falleció un par de años antes que yo naciera, y él, bueno, con él íbamos a caminar, a hacer alguna compra o algo así, cuando íbamos a comprar así a la noche, tipo las nueve de la noche, una cosa así, que ya estaba oscuro, bueno, él me enseñó a reconocer las cosas que veía del gallego, así que en Galicia no se veía, por ejemplo, la Cruz del Sur, como no se ve en Guatemala, se debe ver apoyadita en el horizonte, ¿verdad? Y bueno, en Galicia no se ve directamente, así que él no me pudo enseñar a reconocer la Cruz del Sur, pero sí me enseñó a reconocer las Tres Marías, o sea, el Cinturón de Orión, y las Siete Cabritas o Siete Hermanas, que son las Pleiades, ¿no? Y esas fueron mis primeras observaciones astronómicas cuando todavía no estaba escolarizado, de un niñito, y las Siete Cabritas, tengo la anécdota, de que como eran siete, él veía con su vista de hombre mayor, veía siete, con suerte. Quiero aclarar que esto era en la ciudad de Buenos Aires, década de 1950, fin de la década de 1950, no había luces, obviamente la iluminación era solo con las lámparas de Tunsteno, y había una cada 50 metros, así que el cielo era oscuro realmente. Y bueno, yo que tenía buena vista de niño, yo veía nueve, y él le había sido quien me había enseñado a contar, o sea, él me enseñó a contar, así que yo le porfiaba a él de que veía el nueve, él me decía, no, me estás haciendo mula, como dicen en España, son siete. Así que tengo esa anécdota que para mí es muy graciosa, pero es mi primer recuerdo astronómico, y después, bueno, cuando era un poco más grande, empecé a leer, y cuando empecé a leer, empecé a, mi papá era librero, o sea, no era librero, sino que era viajante de libros. En casa sobraron los libros, pero no había libros de astronomía, obviamente, sino que había, como vendía libros, vendía enciclopedias, y había maquetas de la enciclopedia, o sea, eran pedazos, y bueno, yo en esas enciclopedias me metía, pero claro, me quedaba, me quedaba inconcluso de algunos temas, no podía, por ejemplo, no tenía nada de las constelaciones, entonces yo me inventé de chico, constelaciones, por ejemplo, la constelación de Orión, que ustedes la ven al revés que nosotros, si ustedes la ven como debe ser un cazador, bueno, nosotros la vemos al revés, entonces, veíamos como una cafetera, y esa era mi constelación, que parecía una cafetera americana, y tendría ocho años de esto, así que esos fueron, te imaginas que si ese era mi, mi, digamos, mi divertimento, es que estaba asignado para ser astrónomo. Claro, claro, ya desde pequeño, desde pequeño, y te tuviste, ¿a qué edad tuviste tu primer telescopio? Bueno, mi primer telescopio fue un pequeño telescopio de 3 centímetros de abertura, pero el primer instrumento, en realidad, fue este, este que tengo aquí, que es un gemelo de teatro, pero esto me lo regaló mi abuela, mi abuela era artista, y entonces tenía estas cosas que le gustaban, y bueno, con este vi, lo interesante de esto, es que con esto veía, y descubrí, digamos, tendría esa edad, ocho años, descubrí que Alfa Centauri era doble, no sabía que era Alfa Centauri, pero estaba al lado del barrilete, que para mí el barrilete era la Cruz del Sur, y al lado del barrilete había dos estrellas, y una de ellas, cuando yo ponía eso, la veía doble. Hoy en día no se puede ver doble, salvo con un instrumento más importante, porque, bueno, motivado en la, digamos, en la rotación del, sí, digamos, en el movimiento del sistema doble, que es Alfa Centauri, ¿no? Se cerró. Qué interesante, qué interesante ese punto. Mi primera observación, sin conocer absolutamente nada, pero con la tremenda curiosidad, bueno, con esos binoculares muy modestos, son gemelos de teatro, en realidad no son binoculares, porque no tienen prismas, nada, o sea, son simplemente dos gemelos de teatro, y bueno, con eso descubrí para mí, por supuesto, que se trataba una estrella doble, me llamó mucho la atención, que donde había una estrella que se veía, había dos en realidad, ¿no? Qué bonito. Fue muy sorprendente para mí, ¿no? Y luego, tú te fuiste ya conectando con más personas que compartían tus intereses, o tal vez no había muchas, o cómo te tocó. No, bueno, en Buenos Aires existía una, y existe una asignación, que ya es una institución tremenda, está a nueve años de cumplir su, perdón, digo bien, el 29, sí, ahora se me, claro, se me estaba haciendo lío con la AXO. En 1929 se fundó la Asociación Argentina Amigo de la Astronomía, una institución importantísima a nivel de aficionados en la Argentina, y bueno, a los 12 años, 1966, en realidad tenía 11, todavía fue en diciembre de 65, que mi papá me llevó ahí y tomé contacto y empecé a, por ejemplo, a construir mi primer telescopio, que fue un telescopio reflector que es muy típico de los aficionados, construirse un telescopio de ese tipo, y bueno, pero ya ahí tenía una biblioteca maravillosa, toda la astronomía, algunos libros muy recientes, todos los libros de, digamos, de la colección de Harvard, que estaban traducidos al castellano y editados en Argentina, que eran unos libros maravillosos, que se yo, la Vía Láctea de, 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 Shapley, ahora se me, se me, bueno, y estaba justamente, un libro que a mí me marcó muchísimo, que fue, el libro de Campbell y Ghiaccia, que se llama Variables Stars, ¿no? Las Variables, pero que, ahí lo tenían en castellano, así que ahí pude leerlo en castellano, aunque yo ya, estudiaba inglés, así que, no tenía dificultades en leer en inglés, de hecho, uno de los libros que más me gustó, este, y lo leí en inglés, y era, eh, de, eh, ¿cómo era? Astronomy for Amateurs, o algo por el estilo, que se llamaba, que era de Sickwick, ¿no? Ah, Sickwick. Un buenísimo libro, sí, ahí está también el manual, ¿no? Amateur Astronomers Manual, o algo por el estilo, muy buenos, muy buenos libros, que pasa que ya están en, en mi recóndita memoria, este, porque son libros, eh, que leí, a esa edad, 13 años, estoy hablando de la década, del 60, ¿no? ¿Desde cuándo viene el interés por las estrellas variables, o cuando las descubres, como es el libro, empiezas a observar, estrellas variables? Exactamente, además porque había una persona, había varias personas, muy, grandes observadores, ahí en Amigo de la Astronomía, por ejemplo, estaba Don Carlos Segers, que tiene un cráter en la Luna, y que fue un gran observador de Apso, en la década, o sea, hasta que falleció, pero bueno, pero digamos que, fue mucho más notable, en la década del 40, y 50, y, y, y parcialmente, en la década del 60, hasta que falleció, él falleció, él fue el primer director, del Planetario de Buenos Aires, cuando se fundó, en 1967, y, este, y, y bueno, un aficionado de esos increíbles, él, él dejó un curso que se llamaba, miscelánea astronómica, hablaba de todo, ¿no? era una persona, porque ahí en Amigo de la Astronomía, había cursos, yo hice todos los cursos, abridos y por haber, porque, me encantaba, yo, me pasaba las, las noches ahí, desde las, siete de la tarde que abría, hasta las diez de la noche, que cerraban, yo me la pasaba ahí adentro, y bueno, y la persona que a mí me introdujo, a las siete variables, realmente, además de él, pero la más importante, la persona que me enseñó a observar, fue Mario Batuone, que fue record man, de Apsos, mucho, muchas veces, porque, un observador, impresionante, de estos meticulosos, con mucho detalle, además que se conocía el cielo, como la palma de su mano, una cosa, maravillosa, y con él, con un telescopio, a ver si tengo la foto, por aquí arriba, bueno, no la veo ahora, pero bueno, con un telescopio reflector, de 25 centímetros, en la terraza, de ahí, de amigo de la astronomía, ese telescopio, lo llamamos el tacho, porque, se parecía, imagínate, F6, ¿no? o sea, una, un metro, cincuenta, de tubo, ¿no? un telescopio, que no era dobsonian, porque no existían, los dobsonianos, todavía, ¿no? Dobson, no había hecho, su famoso diseño, era una horquilla, apoyada, sobre un, sobre dos maderas, cruzadas, este, pivoteaba sobre eso, y bueno, por supuesto, la horquilla, le permitía, su, digamos, este, ver, en cualquier dirección, vertical, y, y con eso, Mario, me enseñó, a conocer el cielo, él se lo conocía, de memoria, yo, me gusta mucho, conozco bastante, pero no todo, tan perfecto, como él, conocía, que se o, campos de variables, todas de memoria, por ejemplo, en un cúmulo, galáctico, que había estrellas variables, sobre todo, que había, alguna estrellas, de largo periodo, o sea, una estrellas, de, gigante roja, bueno, él, se conocía el campo, las, las estrellas, para comparar el brillo, y, y bueno, ahí me enseñaba, y yo estaba ahí, con él, este, fui, su subdirector, del observatorio, a los 17 años, el observatorio de, de ahí, de Amigo de Astronomía, él era el director, y yo fui su subdirector, con esa edad, ¿no? Qué bonito, o sea, si, tu interés, ya estaba muy marcado, en esto, ¿verdad? Y, y bueno, entonces, viene, y tú, ¿cómo llegas? Una de las preguntas, que tengo, es, ¿cómo llegas a ocupar, el puesto más alto, de la asociación, americana, de observadores, de estrellas variables? Bueno, eso fue porque, en realidad, yo, me hice socio, allá, por el año, setenta, setenta, empecé a enviar observaciones, en el año setenta, o sea, yo tendría, eh, dieciséis años, más o menos, empecé a enviar, regularmente, mis observaciones, eh, al poco tiempo, cuando tuve una independencia económica, este, me, me asocié, eh, y, y bueno, eh, siempre estuve en contacto, siempre, eh, yo me escribía muchísimo con, eh, la directora, que era Margaret Mayer, por aquellos años, eh, después Margaret, dejó el puesto, y, y vino Janet Maté, eh, que, en realidad, es, Janula Akius, su verdadero nombre, porque era, ella es, turca, era turca, lamentablemente, padeció, eh, eh, bueno, Janet era su nombre, un nombre, este, americanizado, y, y Maté, el apellido de, 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 casada, ¿no? Eh, así que, este, Janet, con Janet Jack, travió una amistad, más intensa, digamos, porque nos carteábamos mucho, como, bueno, yo era latinoamericano, y tenía, una cierta, digamos, un cierto predicamento, entre los aficionados, de Latinoamérica, conseguí muchos observadores, y, y bueno, entonces, me empezaron a invitar a las reuniones, de, o sea, los meeting anuales, en semianuales, en realidad, eran dos meetings, empecé a concurrir, en algún momento, me dice, ¿no quieres ser director, este, eh, eh, ser director, significa, ser parte, board of director, ¿no? O sea, los directivos, y yo le dije, bueno, me interesa, ¿cómo no? Bueno, es por votación, perfecto, me presenté, presenté mi proyecto, eh, como es que normalmente se hace, que presenté un proyectito, de candidatura, y el currículum, este, y bueno, y fui votado, este, muy bien, digamos, tuve muchos votos, y entré al board, y cuando entré al board, de directores, este, bueno, ahí, yo ya tenía amistad con algunas personas, especialmente con, con, este, quien en ese momento era el presidente, que era Gary Walker, y, y también, en realidad cuando entré, no, perdón, cuando entré ya no era Gary Walker, eh, pero era, este, Bill Dillon, que, que es un, este, aficionado de, eh, del, digamos, de Texas, trabé mucha amistad también con él, después, este, y bueno, una vez que uno está allí, eh, puede ser elegido para, este, algún cargo, que no son, que, que son electivos entre directores, bueno, ahí, es cuando, paso a ser, este, digamos, lo que es el vicepresidente, primero, este, vicepresidente segundo primero, bueno, primeramente, después, eso te lleva a una carrera que te va formando para ser presidente, ¿no? Entonces, son dos años de vicepresidente segundo, dos años de vicepresidente primero, y después, este, dos años de presidencia y uno de past president, que se dice, que es, un poco para transmitirle la experiencia al, al presidente que está en ejercicio, ¿no? Que si uno se queda allí para, para hacer, transmitir esa experiencia, bueno, a mí me tocó el, el enorme lujo de ser el presidente del, centenario de APSO, ¿no? En 2011 era el presidente. ¿2011 fue? ¿Cuándo fuiste el presidente? Sí, fue en 2011 y 2012. ¿2011 y 2012? Hace, pues, relativamente poco tiempo. Hace relativamente poco. Sí. ¿Y qué hace un presidente de, de APSO? ¿Cuáles son sus labores? ¿Qué función tiene que desarrollar? ¿Qué interesante? La función fundamental es representar a APSO en eventos, dar, presidir las reuniones del board, del board de directores, interactuar con los empleados de APSO, fundamentalmente con el director que se llama, que es el director científico, que en aquel tiempo era Arnie Händen, a mí me tocó, por ejemplo, ofrecerle la renovación de su contrato a Arnie Händen, que es una formalidad, pero que, bueno, y me tocó algunas cosas muy buenas y otras cosas no tan buenas, por ejemplo, algunos problemas con algún personal, hubo que resolverlo, no fueron, no fue fácil, este, algunos problemas con cuestiones de género y esas cosas, bueno, hubo que resolverlas, cosas que ocurren en todos, en todos los ámbitos, pero que, bueno, o sea, además se han visto más, digamos, más destacadas, desde este siglo, que, que ha habido, este, una, algunas cuestiones, más que ensayas. ¿Esta asociación es a nivel mundial, a nivel americano? ¿Esta asociación es a nivel mundial? No, es mundial, tiene nombre americano, porque, porque cuando lo fundaron, primero que se fundó en, en Cambridge, o sea, que es un suburbio de Boston, Boston es donde nació la independencia de Estados Unidos, entonces tienen un, como una cuestión, digamos, muy, muy americana en términos de Estados Unidos, ¿no? Porque yo, a mí, a mí me dicen americano, para mí es todo el continente, ¿no? Pero bueno, este, en realidad, ellos llaman americano, se autodenominan, digamos, americanos, los, los, los estadounidenses, digamos, ¿no? Entonces, así fue creada, pero, enseguida, trascendió las fronteras, y, y tiene miembros en todo el mundo, y los que votan, para la elección de un board of directors, son todos los socios que están desperdigados por, qué sé yo, por centenar de países, ¿no? Por lo menos, no sé, hay miembros en Australia, en Nueva Zelanda, para nombrar un, el continente de Oceanía, hay miembros en África, hay miembros en, en Asia, en, que sea, en China, en, Japón, muchísimos, después en la India, de hecho, tengo varios amigos, de la India, este, que los conocí a través, yo tengo en realidad muchos amigos, que conocí a través de la APSO, este, y por supuesto de la astronomía profesional en general, pero, pero, los más, más amigos que tengo, son por la APSO, por, por, perdón que yo diga APSO, ¿no? Es la forma en que, sí, APSO, así lo conocemos, sí, sí, claro, este, y, y bueno, digamos, la amistad, porque, sobre todo con aficionados de todo el mundo, la única que pudo ser a través de ella, ¿no? Porque, este, bueno, para mí ha sido maravilloso, este, estar, en, en ese ámbito, desde, desde mucho tiempo, ¿no? Antes de ser del Board of Directors, digamos, este, ya, ya, yo ya tenía contacto con gente aficionada, de todo el mundo. El idioma para, con, para interactuar con hindús, ¿es el inglés? Es el inglés, sí, bueno, sobre todo la, la India es, es el, el segundo idioma, ¿no? La India, se habla indio, u otros dialectos, así, pero, el idioma que habla todo el mundo es el inglés, ¿no? Sí, pues, pero, era, entonces era importante saber inglés para poder uno comunicarse con los americanos que tú mencionas, con los hindús, con los de todo el mundo, con africanos, ¿verdad? Veo que, te, se quedó quieta tu pantalla. Vamos a ver. Hola. Pedimos un momentito comunicación, pero ya estamos. ¿Me escuchas bien ahí? Creo que estás en mute. Ahí estamos otra vez, sí. Un segundito. No, te, te comentaba que entonces el inglés era muy importante, porque, con el inglés te comunicabas a través, con africanos, con hindús, con, o americanos, con todos, ¿verdad? Es importante para todos los que nos escuchan. Y con los europeos, por ejemplo, con los húngaros, yo tengo gran relación también con húngaros, tengo un amigo que es astrónomo que ahora está en Australia, pero que, este es, perdón, no, está en Nueva Zelanda, y él, este, Laszlo Kis, que es, es un, astrónomo húngaro, y la única manera de comunicarnos es en inglés, porque, yo no hablo una palabra de húngaro, y, y él no habla una palabra de castellano, así que, eh, pero, pero sí, con cualquier nacionalidad, excepto nosotros, latinoamericanos, este, no hablamos, inclusive, muchos, este, latinoamericanos, por ejemplo, en la reunión de la, de la, este, asociación latinoamericana de astronomía, eh, se, la asociación profesional, me refiero, este, con los brasileños se habla en inglés, muchas veces, yo, yo, yo como viví en Brasil, muchos años, eh, hablo portugués, fluidamente, pero, ok, no, otras personas no hablan, la única forma de comunicarse, fluidamente, en astronomía, es en inglés, en inglés, es cierto, sí, eh, a pesar de que dicen que el portugués es parecido al español, yo tuve la experiencia, que no entendía nada, no, no le entendía a los astrónomos brasileños, y de hecho, fíjate que, mi motivación para aprender inglés fue, precisamente, comunicarme con, con astrónomos americanos, o entender las noticias de los astronautas, porque quería entenderlos directo, y después me puse a estudiar portugués, un poquito, eh, por comunicarme con los astrónomos brasileños, que es todo un continente de astrónomos, donde uno se puede comunicar, pero así que, eh, que es muy interesante, por eso me, me llama mucho la atención, cómo, cómo te comunicas con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en, en un idioma universal, pues, que es como es el inglés, por supuesto, qué interesante, porque, que tomemos nota, todos los que escuchamos, que es importante el inglés, es importante saber inglés, si uno quiere trascender, que si uno quiere estar a otra escala, lo necesita, ¿verdad? Porque si no es una limitante. Y además también para leer, porque, lo que pasa es que las noticias no se, no se generan todas en español, algunas noticias de astronomía, se generan en español, es cierto, porque España es un país, con una producción científica muy importante, además forma parte de Europa, que es, digamos, uno de los dos grandes bloques, o sea, uno es Estados Unidos solito, y el otro es Europa, en conjunto, con lo que es, por ejemplo, el Observatorio Europeo Estrano, esas entidades europeas, o la ESA, que son, prácticamente, los dos cabezas, tanto de la astronautica, como de la astronomía, por lo menos dentro de lo que es lo común para nosotros. Bueno, yo tengo, yo tengo alguna relación con, con, digamos, lo que es Europa Oriental, porque, bueno, yo, cuando estudiaba astronomía en la Universidad de La Plata, nosotros teníamos dos idiomas, uno obligatorio, el inglés, y el otro, optativo, era, o, en realidad era obligatorio, había que hacer otro idioma, pero, era la opción entre, el alemán y el ruso, yo estudié el ruso, ¿por qué? Porque, en ese tiempo, había un, una, revista muy importante, de Estrías Variables, que era la más importante del mundo, de Estrías Variables, que se llamaba, Peremenyskisbezdieke, quiere decir, este, justamente, Estrías Variables, ¿no? Y, así que, aprendí ese idioma, ahora lo tengo perdido, no puedo hablar, pero, pero en un momento, lo aprendiste, lo aprendí, lo hablábamos, excelente, Jaime, tú eres, has sido profesor, eres profesor, eres un, educador, y, tienes un doctorado en matemática, ¿correcto? Sí, exactamente, en realidad yo me formé, en la Argentina, pero, tuve que emigrar, por razones políticas, en, cuando, apareció la dictadura, en 1976, yo tuve que, abandonar el país, y, Brasil me acogió, con, todo, con todo afecto, realmente estoy, agradecidísimo a Brasil, lo quiero, mi segunda patria, este, y, y, realmente, allí pude hacer, doctorado, y yo como, en realidad, primero hice una maestría, en, en, ciencia físico-matemática, se llama, hice mucho más física, a mí me gusta mucho la física, también, y, y después de la maestría, hice el doctorado, en, en, matemática aplicada, pero, en realidad, la tesis es, con observaciones de un cuásar, el cuásar 13273, y es sobre series de tiempo, ¿no? se aplicas a, justamente esa observación. ¡Hala, qué increíble eso! ¡Qué, qué, qué tesis más increíble! Espero que algún día, no sé si estará disponible, para poderla leer, que la pudiéramos ver, o leer, a algunas personas interesadas, eso, debe ser algo, un documento muy interesante. Está en castellano, porque, me, me dieron ese permiso, este, en la universidad, para hacerlo en castellano, así que, en algún momento, ya digitalizaré, porque, te podrás imaginar, que, sí, en el año que yo hice, no había nada digital todavía, apenas existían las fotocopias, este, pero, pero, bueno, en algún momento, la digitalizaría, soy muy, soy muy vago, para digitalizar, además, lamentablemente, mi viejo escáner, se murió, así que, hay que hacerlo, con el, con el celular, no es tan fácil. Muy bien, hablemos de otra cosa, el Instituto Copérnico, ¿de qué se trata, el Instituto Copérnico, qué es lo que se hace ahí, cuál es su función? Bueno, justamente, es una creación, de un grupo de amigos, este, que lo creamos, como una institución privada, cooperativa, en, 1973, este, en realidad, le pusimos Copérnico, porque, era el año de Copérnico, o sea, justamente, se cumplían los, 500 años de Copérnico, y, 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 bueno, y además, que Copérnico sintetizaba, un poco, nuestros, nuestras formaciones, y nuestras, y nuestras, este, inquietudes, en términos, que Copérnico era médico, por ejemplo, y uno de los integrantes, era médico, este, y, y bueno, el resto, estábamos en la física, o en la astronomía, eso, y esa, entidad se forma, y nuestro primer trabajo, para la comunidad, porque además, nos interesaba eso, fue medir, la contaminación lumínica, en, en la ciudad de Buenos Aires, perdón, la contaminación lumínica, disculpa, la contaminación, ambiental, no lumínica, sino ambiental, haciendo mediciones, de brillo, de una estera, o sea, justamente de Sirio, fue la estera, y, y fuimos midiendo, cómo iba, variando el brillo, por acción, de los gases, suspendidos, en la atmósfera, nuestro primer trabajo, este, y bueno, eso, podía tener implicaciones, a la salud, por eso que, este, estábamos, el, el grupo, este, bueno, había, por supuesto, eso, hizo que hiciéramos, una especie de fotómetro, ¿no? que es lo que, el aparato, lo diseñamos nosotros, este, tenemos electrónico, también en el grupo, un ingeniero electrónico, y, este, así que, bueno, eso fue, empezamos así, después sacamos una revista, este, que, de circulación mundial, pero fundamentalmente, Latinoamérica, que se llamaba, R. Muscat, porque, era una revista, de H. Variables, digamos, lo que vendría a ser, el, el contrabalanceo, de lo que era, la revista, de, de, de allá, de Rusia, a tener una revista, en castellano, y, 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 bueno, y después, esa, con los años, esa, yo tuve la, oportunidad, digamos, bueno, pasó una cuestión, con, en 1973, en Chile, funcionaba la LIADA, la Liga Latinoamericana de Astronomía, yo, como era, parte, digamos, de, 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 de la entidad, en aquellos tiempos, bueno, me preocupé mucho, cuando, estaba planificado una, la, como se llamaban las, bueno, las reuniones, tenía un nombre, que ahora, se me escapa, eh, tenía un nombre, y esa, bueno, esa reunión, se iba a realizar, que era cada tantos años, una especie de congreso, ¿no? Este, se iba a realizar en Chile, que ahí estaba la presidencia, en ese momento, pero, bueno, con los hechos del 11 de septiembre, del 73, este, no se pudo hacer, era imposible hacer cualquier reunión, porque era, había toque de queda, y demás, así que se suspendió, y quedó suspendida, y no, y como que, la aliada quedó congelada, entonces, a mí se me ocurrió, eh, llamar a, a una reunión, con los, con los uruguayos, con los uruguayos, charlamos, a ver qué podíamos hacer, y qué sé yo, y bueno, y yo los empujé a los uruguayos, a organizar, la reunión de aliada, y, y, y en esa oportunidad, nos juntamos con Ignacio Ferrín, y con otros, este, latinoamericanos, sobre todo, este, gente que, la mayoría aficionados, por supuesto, y la relanzamos, y le cambiamos el nombre, para la Liga Iberoamericana de Astronomía, sobre todo, Ignacio era, este, es español de nacimiento, entonces, bueno, también, este, tratar de incluir, a, a España, y a, y a Portugal, ¿no? Y bueno, ahí, yo fui, eh, en esos tiempos, bueno, elegimos a, a Ignacio como presidente, y, y bueno, y juntamos, con Ignacio juntamos, R. Musca, con, la revista que él hacía, en Venezuela, e hicimos, este, en aquel momento, lo llamamos, que se llamaba Boletín Astronómico, lo llamamos BARM, que parecía el golpe, de una puerta, cuando la toma el viento, ¿no? Así decíamos con, con este, eh, Ignacio, y, y bueno, el BARM, se salieron, algunos números del BARM, y después, se transformó en Universo, la actual, revista, revista, de la realidad. Y bueno, y cuando, el tiempo pasó, y Ignacio, tuvo algunos problemas, más, bueno, y, este, y abandonó, digamos, la presidencia, bueno, yo me hice cargo, de la presidencia de Aliada, durante un año, y, y después de eso, bueno, pasó a Uruguay, que lo, la tuvo, este, tuvo la presidencia, después hubo otros presidentes, ¿no? actualmente, era, tuvo, después Sergio Domínguez, después tuvo, primero era Raúl Salvo, el que me sucedió, fue Raúl Salvo, de Uruguay, después Sergio Domínguez, creo, y después, este, Podestá, y actualmente, Manuel, ¿no? Manuel Rojas, sí, Manuel Rojas, de Perú, de Perú. Así que, y en aquel tiempo, bueno, este, cuando, cuando, después tuvimos otro, en aquel momento, que, que hacemos la presidencia, asumimos la presidencia, bueno, con, con, este, Jorge Koblan, organizamos, la revista Universo, que salió, muy linda, impresa, en la Argentina, durante varios números, bueno, y ahora continúa lo mismo, ¿no? esa, esa línea, y yo era el, el editor, en aquel tiempo, después de, digamos de, después de, de cuando, en los tiempos de, de Sergio Domínguez, que era presidente, bueno, yo era el, era el, el editor, ¿no? de la, de la revista, que era, siempre, tradicionalmente, el editor era un cargo, para un profesional, ¿no? eso, porque, esa, esa interacción, amateur, profesional, de la, de la Liga Iberoamericana de Astronomía, ¿no? Y, qué interesante, y yo, pensaba que el Instituto Copérnico, era un lugar donde, uno podía ir a estudiar, Astronomía también, pero no es, o si se dedican también a la enseñanza. Nos dedicamos a la enseñanza, pero no, eh, en forma, digamos, no somos una institución formal, en términos de, eh, digamos de, eh, ¿cómo te podría decir? Tener una clase, un aula, sí, perdón, ¿tienen un aula? ¿una clase? Teníamos, eh, cuando estábamos en Buenos Aires, teníamos un, en, en un edificio muy, eh, digamos, muy, muy tradicional, el primer edificio alto que hubo en Buenos Aires, Pasaje Barolo, ahí teníamos oficinas, teníamos aulas, y ahí empezamos a dar, realmente, o sea, a dar nuestro programa de iniciación científica, que fue una, una, una creación interesante, cuando, cuando yo regresé de Brasil, lo que hicimos fue, justamente, hacer eso, que es un programa para, aquellos jóvenes que quieren iniciarse en la, en la investigación, pero, pero no, todavía no han tomado una decisión vocacional, respecto a, a, digamos, si seguir astronomía, seguir física, seguir biología, química, alguna carrera, bueno, entender un poquito qué es la, la investigación, entonces, tenemos el programa de tres años, eh, con contenidos, este, teóricos, y contenidos, este, prácticos, nos, ah, bueno, utilizamos observaciones remotas, o, 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 o nos trasladamos a observar, por ejemplo, a, a una de las facilidades, eh, de, de astronomía, de, 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 de la Argentina, o, 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 en Chile, hemos ido a, a, justamente, esas observaciones, para formar a estos, a estos jóvenes, y, bueno, tenemos una cantidad de gente formada, este, que, por supuesto, que eso fue el puntapié inicial de su, de su carrera de investigador, digamos, ¿no? Una cosa, pero, informal, o sea, no era, no otorgábamos un título, este, formal, universitario, o, o diplomatura, o lo que fuese, nunca lo hicimos, porque, esa fue la, la idea siempre fue, ser una, una cuestión informal, ¿no? O sea, no informal, sino, no de la formalidad del Ministerio de Educación. Entiendo, entiendo, pero se informaban muy bien a los alumnos, esa es la importante. No, sí, sí, tenemos casos de gente muy, muy brillante que ha pasado, bueno, el actual presidente de la Asociación Argentina de Astronomía, la que nos reúnen los profesionales, es un, un, un ex. Un alumno. Qué bien, qué bien, felicitaciones. Ahora, hablando de tus logros personales, aparte de ser el presidente del APSO, en la ciencia, algo que hayas perseguido, y que, que te sientas contento de haberlo logrado, de contárnoslo, algo relacionado con las estrellas, con astronomía, o algo que quisieras, que nos quisieras contar, compartir, de logros. En realidad, yo soy un astrónomo, digamos, de acumulación de datos. Como buen astrónomo observacional, me dedico, más que nada, a, este, trabajar con, con colegas, más teóricos, y, probar modelos, ese tipo de cosas. Bueno, por ejemplo, una de las, de las, de las cosas que, que hemos hecho, en conjunto, por supuesto, ha sido, este, descubrir que una de las, de las estrellas, quizá más brillantes del cielo, ¿no? Que es, este, delta capricorni, que es, este, interesante, bueno, que, una de las componentes, de esa estrella, doble, es una, este, de tipo, este, delta scuti, que es, justamente, son las estrellas que, que yo estudio, ¿no? Que son aquellas que, varían muy rápidamente de brillo, tienen una amplitud, baja, pero si una, una rápida, este, digamos, un rápido, eh, cambio de, de luz, del orden de horas, ¿no? El periodo de, de variación de la luz, es de orden de horas. Después, otra, otro, también, otra, cuestión que, tengo por ahí, es, también, haber descubierto, algunos periodos, medio extraños, en, en, en algunas estrellas, de, de tipo de test cuti, y, lo cual implicó, eh, por ejemplo, en una de ellas, este, digamos que, ese, ese tipo de, de periodo, implicó, la presencia de un, de un sistema, 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 ¿no? O sea, yo no lo descubrí en el planeta, no descubrí el planeta, pero sí descubrí la, la variabilidad, la variabilidad, que era rara, y bueno, solamente podía ser, pero bueno, no podía, no tenía instrumento, para poder, descubrir un, planeta, que no transitara, si transita, sí, yo lo puedo descubrir, pero, si no transita, lo que me ha pasado también, con, con Alfa Centauri, yo, siempre dije, que Alfa Centauri, tenía que tener, el planeta, lo observé durante años, pero como no coincide, el plano orbital, con, con la visual nuestra, no pasa por delante, yo no lo puedo descubrir, o sea, la única manera, era, este, y años observándola, lo mismo, hay, otra estrategia, que yo sigo muchísimo, de Eta Karine, Eta Karine, también, yo tuve la, idea, de que podía ser doble, y bueno, lo descubrieron, con otro instrumental, imposible, con el instrumental, que contaba yo, pero bueno, este, yo tenía, la suposición, la idea, concreta, de que era doble, y bueno, tengo muchas ideas, ahí, que, este, no he podido llevar adelante, entre otras, algo que, hoy en día, ya se está haciendo, y que yo lo propuse, para hacerlo, inclusive, se lo propuse, a, este, al, al CONIDA, que es la, comisión de, actividades espaciales, de Perú, porque yo estuve, tiempo en Perú, también, bueno, enseguida, cuento eso, bueno, que, que era de, el subsatélite, que, finalmente, pusieron en órbita, y qué sé yo, bueno, que, tuvieran navegación, independiente, del GPS, que, hicieran navegación, con, con, este, los pulsares, ¿no? Se lo propuse, hace muchos años, y hoy en día, ya es una cuestión, hay gente trabajando, en, justamente, en Holanda, no, bueno, en, en la ESA, hay toda una división, dedicada, a ese, a esa idea, de navegación, bueno, se lo propuse, hace, treinta años, más o menos, y, bueno, son ideas que uno tiene, por supuesto, de ahí a que eso se concrete, pueden pasar muchas cosas, ¿no? O sea, yo no lo puedo llevar adelante, el proyecto, solo, era muy difícil, no tenía socios, para, para encarar un proyecto así, pero bueno, cuando lo propuse, ya lo propuse en Perú, ya era el 2001, ya era mucho más, más próximo a hoy, y ya había, otras ideas dando vueltas, al respecto, no es que, el pionerismo, fuera anterior, y después, bueno, otra cosa, pionera en mí, ha sido la, 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 operación remota, de un telescopio, ¿no? Yo en la década del 70, operábamos remotamente, el telescopio de Cerra de Piedad, en Brasil, en el horizonte, hacíamos adquisición de datos, en forma remota, con un láser, comunicados por un láser, todavía no robotizado, porque no había hardware, que soportara, la robotización todavía, lo que podíamos hacer, hacer eso, que es lo que hicimos, en década del 70, del 78, creo que del 79, por ahí, no había PCs todavía. Sí, cierto, hasta los 80, vinieron, las primeras PCs. Y esta, esta estimación, de la variabilidad, se hace, eh, la hacen a, a simple vista, o la hacen con fotómetros, o, cómo, cómo vas estimando la curva, para que te quede, o vas agarrando pericia, ¿cómo? Hay de todo, o sea, uno puede observar visualmente, es interesante, porque como existe una base de datos, muy antigua, la de Abso, es muy antigua, tiene más de 100 años, inclusive hay observaciones anteriores, que están cargadas, en la base de datos, entonces, seguir observando visualmente, tiene una cuestión de coherencia, de datos, con los datos anteriores, o sea, está muy bueno, seguir con el mismo método, ¿bien? Es una, una fase. La otra es, obviamente, observar, con un fotómetro, que todavía se puede, eh, ya, digamos, los fotómetros son, un poco obsoletos, en términos de que es difícil, conseguir un, fotorresistor, o un, elemento, fotosensible, eh, de, de un pequeño campo, hoy en día, los detectores son panorámicos, cosas y todo, o sea, las SD, de los teléfonos, o de las cámaras, el sensor de las cámaras DSLR, todos son sensores panorámicos, entonces, permiten otro tipo de, de cosas, pero bueno, se puede hacer con, con la cámara reflex, eh, digital que uno tiene, puede hacer, observaciones, variables, perfectamente, lo puede hacer con un fotómetro, un fotómetro, tradicional, o lo puede hacer con una, eh, CCD, astronómica, también, eso, hoy en día, tenemos las cuatro posibilidades, desde el ojo, bueno, está el ojo a siempre vista, o el ojo con telescopio, no, también, cualquiera de las dos formas, valen, y, así que, nada, eso es, es, es la razón, ah, pues mira, mi pregunta es muy básica, porque, te cuento que, en Centroamérica, y especialmente en Guatemala, no existe la cultura de observar estrellas variables, yo, cuando fui a, a Sudamérica, conocí, por cierto, a Sebastián Otero, eh, gran variabilista, ¿verdad? el mayor de los de la actualidad. Tuve ese, 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 ese gusto, ese honor, eh, pues, encontré que había muchos interesados en observar estrellas variables, y eso me llamó la atención, porque aquí nunca había escuchado esto, y de hecho, hasta la fecha, no hay gente observando estrellas variables, entonces, estamos tratando como de incentivar esto en esta área, en esta región, está muy bien, mira, yo tuve, eh, la primera persona de Latinoamérica, que no sea, Argentina, Brasil, este, y nada más, Argentina y Brasil, este, que yo conocí que observaba estrellas variables, era un mexicano, que se llamaba Tawada Roldán, y que fue miembro del board de directores de Abso, allá por la década del 60, eh, fue el don Domingo, su nombre, este, yo intercambié correspondencia con él, era, fue la primera persona, pero, en Latinoamérica, era, nada menos que, que México, un país enorme, además con una historia de la astronomía fantástica, por ejemplo, el gran Guillermo Haro, ¿no? Que, para mí es, ha sido un héroe, de, de, de juventud, porque, bueno, una persona con una capacidad maravillosa, y una capacidad de descubrimiento increíble, ¿no? Lamentablemente, los objetos, Herbic, Haro, le dicen, Herbic Haro, porque, porque no saben que Guillermo Haro, era, este, digamos que era mexicano, y, y, este, y, y muchos le dicen los objetos Herbic, y mentira, deberían ser los objetos Herbic, de los objetos Herbic, de los objetos Herbic, de los objetos Herbic, tiempos, y, y, la Argentina tiene un montón, para decir, y, hoy en día, existe un gran observador, Salvador Aguirre, que es un gran observador mexicano, te recomiendo que lo, que lo entrevistes, porque es una persona que hace, de todo en la astronomía, como aficionado, es un médico jubilado, y, y, este, y, y es, además es un gran amigo mío, Salvador, es un, eh, gran contribuyente, de la base de datos de APSO, y además es, eh, una persona que, este, observa fenómenos, eh, de, solares, con radioastronomía, eh, hace ocultaciones, ya por la luna, hace de todo, es, es un tipo fantástico, y, pero es lindo que hablen con él, eh, sobre todo por la mayor cercanía hemisférica, ¿no? Este, pero, pero bueno, el, lo que decía de, la, la otra persona que, que conozco en, 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 en la zona de, de, digamos, de Centroamérica, es Julio Vanini, que ustedes lo han tenido, recientemente, con una charla sobre, estas variables, sobre hacer relire, y, y, y paremos de contar, yo, ya no hay más, he dado, he dado una charla, o sea, he estado en Nicaragua, por, por el programa, ¿qué pasa? La, la Unión Astronomica Internacional, tiene un programa muy interesante, de apoyo a los países con astronomía, que están surgiendo, digamos, ¿no? Yo he estado, por eso he estado en Paraguay, he estado en Bolivia, y he estado en Nicaragua, y en Perú, cuatro países, y, y bueno, en todos lados, ¿qué es lo que he hecho? Y he empujado para observar, tres variables, y he empujado para que, este, justamente, se, se haga fotometría, que es lo que, a mí me gusta, ¿no? Como observación, y, y bueno, he tenido, un éxito, más o menos, en, en, en Nicaragua, hay un grupo que observa, o sea, profesionales, en la, en la universidad, este, en Managua, eh, o por lo menos un par de personas, digamos, el grupo que digo, este, y hay, eh, y bueno, en Perú, bueno, formé una persona específicamente, pero tengo más, que, que estuvieron conmigo allí, está, y ahora ya tiene un telescopio nacional, que le donaron de un metro, que le donaron, le ha donado el Japón, y lo han instalado, está fantástico, y bueno, ahí están, haciendo un poco de divulgación, pero también, pretenden hacer esta variable, Vanessa, este, Navarrete, este, es la persona allí, que ha quedado, que fue, digamos, ex alumna mía, en el, en ese, en esa, capacitación que hice por la, una de las temáticas internacionales, y este, y después, bueno, el otro que formé, se nos vino a la Argentina, que era, este, que hoy en día, es el representante, este, de, la Argentina, en el, en el observatorio Gemini, que es, y, él se llama Ferrero, de apellido, y él, que en realidad, es de nacionalidad uruguaya, pero, vivió muchos años en Perú, y ahí es donde, fue, mi orientado de, de tesis de, de licenciatura, creo, si, si mal no me equivoco, porque, él doctorado de la Universidad Argentina, y, y bueno, y eso, así que, formé gente variable, pero bueno, se han ido, este, algunas, este, se han ido a otros temas, o están en eso, pero bueno, Latinoamérica tiene eso, bueno, espero que en algún momento, tengamos, más gente, espero, que de esta charla, surjan, intereses, y, y ahí viene mi siguiente pregunta, para ti, que, es que tengo tantas preguntas, para ti, pero, te voy a tirar esta pregunta, porque es así como, directa, para Latinoamérica, y los que no, hemos hecho esta observación, de estrellas variables, ¿por qué, es importante, observar estrellas variables? Bien, las estrellas variables, son, los eslabones perdidos, de la evolución estelar, o sea, nosotros vemos, estrellas que están, por ejemplo, gigantes rojas, vemos, enanas rojas, vemos, estrellas de secuencia, por ejemplo, estrellas amarillas, como el sol, o estrellas más, un poco más, este calientes, digamos, blancas, este comilla, porque todos los colores, en medio extraño, pero bueno, y en, ¿qué pasa entre los, entre esos grupos, que se, bien, gigantes rojas, o sea, agarramos el, el deerma, Herpunras, el deerma, ¿no? Que es, de estado evolutivo, bueno, justamente, tenemos, la secuencia principal, tenemos, este, la zona de las, enanas rojas, la zona de las gigantes, las enanas blancas, bueno, ¿y qué pasa en el medio? Porque están esos grupos grandes, ¿qué pasa en el medio? Lo que pasa en el medio, es que son las sete variables, o sea, son los eslabones, de la cadena evolutiva, entonces, son reimportantes, las sete variables, importantísimas, ¿y por qué es importante observarlas? Porque hay que vigilarlas, ¿y por qué? Pero habiendo tantos observatorios, habiendo todos esos, surveys que hay por ahí, que, ¿no? Que, 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 que controlan el cielo, todo el tiempo, y qué sé yo, bueno, pero, todos estos tienen programas, concretos, y, hay estrellas que no entran, dentro de esos programas, sobre todo, las estrellas brillantes, las estrellas brillantes, es difícil, tener un monitoreo, de las estrellas brillantes, de las estrellas que se pueden ver, a simple vista, ¿y por qué? Porque los detectores, digamos que se agotan, de medir, cosas muy brillantes, ¿no? Hay que, hay que, medir cosas de, o, o trabajos de ejemplos muy chiquititos, este, o, diafragmados, que eso, una cosa re compleja, o, directamente, trabajar con, este, o, o dedicarse a otra cosa, o sea, más débiles, pero las estrellas brillantes, que son muchas, son todas las que vemos, en la noche, son miles, por lo menos, 1080, según el, el catálogo que hizo Hiparco, ¿no? En el Almagestus, este, este, justamente, son 1080 estrellas, que él veía desde rodas, bueno, esa 1080, la vemos todos, porque si la veía desde rodas, que había, niebla, y qué sé yo, quiere decir, que se pueden ver, casi en cualquier lado, este, cualquiera de esas estrellas, hay un alto porcentaje, de esas estrellas, que son variables, entonces, todas esas son, imposibles para un detector, este, electrónico, entonces, con un telescopio, hasta un profesional, si uno le pone una, un telescopito, de seis centímetros, por ejemplo, y, un, un telescopio, este, de refractor, de seis centímetros, y pone una cámara, mala, una cámara DSLR, común, de estas que hay, hoy, de Canon, este, Nikon, este, con ese conjunto, no tiene un aparato de medición, fantástico, que puede llegar a esas estrellas, y también, también, sea mucho más débil, pero, este, pero la, el nicho interesante, está en las estrellas, aunque, son imposibles, para los grandes, service, hablemos de la estrellas, de Tabata, una estrella, que, creo, mucha, polémica, mucha, mucho que hablar, y que, tenía variaciones, extrañas, sí, qué, qué comentarios, nos puedes dar, de esa estrella, bueno, es un objeto, interesantísimo, porque se sale, de los cánones, de lo que nosotros, estamos acostumbrados, a, encontrar una estrella, pero, bueno, hay, hay estrellas brillantes, que tienen, comportamientos, extraños, ciertamente, parecidos, ¿no? Estrellas que tienen, por ejemplo, eclipses, cada tanto, o que tienen, como en el caso de, de Tergués, el año pasado, en este año, ¿qué año pasado? Este año, a partir, perdón, empezó el año pasado, este, pero bueno, Betelgués, o Betelgeuse, como quieran decirle, este, es una estrella que tiene, evidentemente, es una estrella vieja, y ha lanzado, parte de su, de su atmósfera al espacio, y ese, en ese espacio, ha quedado como nubes, y bueno, esas nubes, además de la propia actividad, de la estrella, las nubes, de repente, oscurecen, bueno, hay, hay un zoológico, fantástico de estrellas, entre otras, está esta, está, la candidata número uno, es a que tenga, realmente, se trate de, de sus propias, erupciones, de materia, lo que le pasa, a Betelgeuse, que sea exactamente lo mismo, también le pasa, es interesante, está Karine, que es la estrella, más rara, en términos de que, bueno, tuvo un, un brillo, en el siglo, 19, mitad del siglo, 19, se la vio, a simple vista, este, no solo a simple vista, se la vio, durante el día, o sea, era un, brilló como si fuera una supernova, pero no fue una supernova, y qué es lo que pasó, y bueno, parece ser que, en esas, parte de, digamos, de su atmósfera, fue lanzada al espacio, y eso es, parece ser que, ahora es la moneda corriente, y toda esta cosa, la podemos estudiar, también, gracias a que, tenemos, telescopios, que pueden, escudriñar, en, en el, en el polvo, no, que es, es donde hay que encontrarle la vuelta, esto, por ejemplo, con ALMA, no, el, el, el arreglo de radiotelescopios, que hay en, en el, en el desierto de Atacama, que es un, telescopio milimétrico, y submilimétrico, fantástico, inmenso, o sea, con muchas, muchas antenas, digamos, distribuidas, en el desierto, y que, bueno, ya, ya está dando resultados interesantes, por ejemplo, este de, de, de Tacarín, es uno de ellos, pero, hay otras cosas, y, una de las cosas que yo quisiera hacer con ALMA, es, estudiar la historia de Tabata, ¿no? pero bueno, eso, seguramente alguien que tiene, que tiene más, este, posibilidades instrumentales, eso es, la Argentina no pertenece al consorcio de, de la ESO, así que, conseguir tiempo ahí, hay que, hay que tener un proyecto, muy, muy importante, digamos, ¿no? que, que pese, este, para poder conseguir tiempo a los telescopios. Jaime, se nos ha, se nos está terminando el tiempo, Jaime, pero, ha sido realmente, una charla, exquisita, exquisita, para, para los que nos están viendo, estoy platicando con, Jaime García, un ícono, un ícono de la astronomía, aunque él diga que no, realmente si lo es, doctor en matemáticas, dedicado, observador de estrellas variables, llegó a ser presidente, de la, asociación, asociación americana, de, observadores de estrellas variables, que tiene ámbito mundial, y, le pedimos, un mensaje, para los que no, hemos aprendido, a observar estrellas variables, ya como, como su despedida, que, que nos recomienda, que nos aconseja, que, cuál es su consejo, para los que estamos, por empezar, o empezando, para mí, lo mejor que pueden hacer, es mirar el cielo, buscar alguna estrella, variable, brillante, si, si están en el hemisferio sur, les recomiendo, el carine, que es una cefeida, de 35 días de periodo, que es muy fácil, de observar, pero hay muchas más, ¿no? y, y en el hemisferio norte, ustedes tienen una preciosura, que es delta cefei, justamente, que es justamente, la cefeida, ¿no? la que le permitió, la que permitió, por primera vez, darle ese nombre, a las estrellas, y, este, y, buscar alguna estrella de esas, alguna estrella que tenga un periodo, que uno pueda, ver la curva de luz, entonces, mirar, y, buscar una carta en abso, para, para saber, qué estrellas puedo, con qué estrellas puedo comparar, con confianza, de que son, las estrellas, más fáciles, hay un manual, en abso hay, un manual, que justamente, yo soy el traductor, al castellano, el manual de la observación visual, de estrellas variables, lo pueden encontrar, en la página de abso, la edición en español, esa es, es la que yo traducí, sino también, en la página del Instituto Copérnico, pueden encontrar, la parte de estrellas variables, donde hay, yo he escrito, justamente, un manual, para, observar, estas variables, creo que es muy simple, porque, toda la gente que lo ve, me dice, ah, qué bueno, aprendí fácilmente, así que, creo que, es muy simple, yo ahí uso, L-Karine, pero ustedes pueden, este, en el inferior, además, ustedes llegan a L-Karine, ¿cómo no? Ustedes lo ven allá, en, 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 en Guatemala, sí, y, Delta CFI también, pero, tienes razón, nunca nos hemos puesto, a ver, a Delta CFI, qué vergüenza, pero, pero bueno, así es, pues, y al gol, tal vez, en el ojo del diablo, sí, 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 lo tenemos, ahí cerca, pues, sí, y además, que es muy fácil, yo, yo la he estimado, en, con, con, este, mi amigo Salvador, y además, la he estimado con mi amigo, Laszlo Kiss, en, en Suiza, eh, con, con él, este, con un binocular, porque él está bien, pero viene de la astronomía amateur primero, así que, los dos, hemos estado, haciendo, estima de estrellas variables a simple vista, o con un binocular, como ese que tienes ahí atrás, tú. Sí, aquí lo tengo, entonces, bueno, les ofrecemos, les ofrecemos nuestro, vamos a poner nuestro esfuerzo, aquí, a través de la universidad, a través de la, Asociación Guatemala de Astronomía, también, para fomentar el estudio de estrellas variables, y, probablemente, estemos platicando contigo, para, que nos des guía, y, ojalá, un día, te podamos tener acá, de visita, personalmente, en Guatemala. Sería maravilloso, es un país que quiero conocer, y además, este, ya les digo, yo estoy a disposición de ustedes, lo que necesiten, me encanta ser un mentor, es el, es el, el título, que nos dan en Apso, a quienes, justamente, dirigimos la, a la gente, para que observen, bueno, me encanta ser un mentor, así que, cuenten conmigo, cien por cien. Muchas gracias, Jaime, que pases muy buena noche, y que estés muy bien.